Capri, tu mes de noviembre tiene cierta magia, vamos a decirlo así, créeme si te digo que vas a sentir que las cosas empiezan a fluir de manera mucho mejor, las cosas empiezan a ir a tu favor, con sus cosas, que ahora te voy a explicar muchos eventos que van a darse, que te iré explicando uno a uno en su tiempo detallado, cómo vas a aprovechar esta energía a tu favor, aquí vamos a echarle un ojo rapidito a cómo va a ser tu mes de noviembre, te anuncia en primer lugar un reto, tu reto cuál es, del día 1 al 11 y del 11 al 22, que por eso que te he dicho es el número 11 de noviembre que va en tu caso, del 11 al 11, o sea de 11 en 11 días, del 1 al 11, hay un reto, hay un reto por qué, pues porque va a darte la sensación esta de ratos como que vas a querer aislarte a pesar de que el sol está en tu casa 11 y vas a estar recibiendo mucho apoyo, vamos a decir así de la gente que te rodea, de gente que vas a conocer nueva la vida social, deseos, nace la luna nueva allí, nace la luna allí en tu casa 11, por lo tanto puede que estés conociendo a alguien nuevo, alguien que te va a ayudar en tu vida, que sabe de ciertas cositas que tú necesitas, como que te va a ayudar, puede que nazca, escúchame bien, puede que tú tenías ahí un deseo, desde hace mucho tiempo, algo que deseas, no lo sé, cada uno con su vida, ok, que ojalá que se os cumplan todos, pero a partir del día 1 es como que empiezas a ver el camino ya trazado, ya no va a ser como una cosa que está en las nubes, vale, y puede que lo vayas a estar recogiendo, vayas a ver la primera señal, el primer brote verde, ese deseo acerca del 16 de noviembre, porque se da la luna llena, vale, se da la luna llena en un signo de tierra, un signo amigo tuyo, vale, vamos a decir que va a ser una energía muy buena, va a serte una energía buenísima, ok. ¿Qué más cosas? Como te he dicho, la energía de Mercurio va a pasar a Sagitario, vale, por lo tanto es como que te va a dar la sensación esta de que quieres estar tú solo y tal, todo esto va a estar sucediendo los primeros 11 días, ok. Venus va a pasar a tu signo, vamos a decir así también, como que te vas a sentir mucho mejor, pero que te vuelvo a decir, como que te va a dar la sensación de querer estar tú solo por un rato, ese es tu reto, no quedarte solo, si es con el fin de estudiar, organizar o lo que sea, genial, ahora porque estoy deprimido o sencillamente que no me apetece, no hay excusas, no hay excusas, durante los primeros 11 días no hay excusas y son los primeros 11 días que vienen antes del ejercicio de portal, tenemos que estar bien y se está dando en tu casa 11 todo esto, alimenta ese deseo, piénsalo, piénsalo, organizalo, lo dices, es que no se está dando todavía, empieza a buscar, tú alimenta, a medida que tú piensas y buscas, es, no sé, en Google, en YouTube o donde tú busques estudiar, lo que sea, le das esa forma y esta energía, vale, y cuando llega a tu ejercicio de portal, el 11-11, le dices, pues esto ya está, vamos a decir, ya está bien, que tiene ya una forma energética, te pido que me ayudes a cumplirlo y como día 20, Plutón, por fin, se va de tu signo de manera definitiva y que no va a volver hasta dentro de 248 años o por ahí, hasta ahora se salía y volvía, ahora ya, de manera definitiva, ya te dice adiós y hasta nunca, al menos en esta vida, hasta nunca, signo de Capri, y vas a ver como muchos bloqueos o muchas cosas que tú vivías empiezan a irse poco a poco, créeme que va a ser así, vale, va a ser así, tu reto va a ser que te repongas, te pongas guapo, te pongas guapa, que alimentes y también otro evento que vas a sentir, que Marte, que hasta ahora estuvo o está en tu casa opuesta, en el signo de cáncer, te da la sensación de que no caes bien, de que toda la gente te desarisca, de que la gente pues no te ayuda, que vas a pedir empleo, por ejemplo, y la gente, no sé, no gustas, es Marte en tu casa 7, va a pasar a Leo día 3 o día 4, día 3 me parece, entonces, pues esto, quieras o no, que para ti es mucho mejor que esté en tu casa o ahí justo delante, pues no, ya está, ya va a salir y va a estar todo mucho mejor, si uno de Capri lo verás poco a poco, yo te digo, tu reto es ese, tu reto es que si te queda, como si es ir a pasear, como si es ir a tomarte un té que te hagas, por ejemplo, en tu casa, que te lo lleves a tomar en ese parque, en ese río o lo que sea, ¿ok? Así que, si te quedas hasta el final de este vídeo, te voy a dar tu sigilo angelical con el fin de que lo actives para que te esté ayudando durante este mes de noviembre y como te he dicho, te lo iré dando todo con detalles, como hemos hecho hasta ahora, con sus claves, con sus cosas, una a una, ¿ok? Capri, Sol, Luna, Ascendente y Venus, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, de unos augurios, recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está dejado marchar, y bueno, si tú no estás suscrito, suscríbete, que es gratis, ¿vale? Y activa las notificaciones para que te lleguen los avisos de tus siguientes lecturas, vamos allá. Con la luna llena del 16 de noviembre, puede que, si tú conoces a una persona, vas a estar conociendo a una persona con la que podría, vamos a decir, con la que podrías llegar a tener algo más para algunos, ¿eh? A lo mejor sí que se sabe algo, se sabe algo, se aclara la cosa por allá el 16, ¿vale? Yo te veo muy bien, de verdad que te veo... ¿Cómo que vas a hacer altibajos? Tu reto es no caer en ese... cuando tu energía haga una bajada que no te dejes, tampoco va a ser una bajada de esas... ¡Buah! ¡Qué desgracia! No, no, es manejarla bien y ya, ¿vale? Aléjate de los colores oscuros durante el mes de noviembre, usa los colores más vivos, más claros, no sé, amarillo, blanco, verde, el que sea, el que sea. Bueno, ok, el gris, si es muy claro, vale, ok, en fin, fíjate, te ha quedado todo agua. A nivel laboral y económico, la energía de dos de copas que habla de mitad y mitad, probablemente hay una persona que te está devolviendo un dinero, que probablemente, pues, que estás recibiendo una ayuda, no sé, tu hijo que te quiere regalar algo, lo que sea. También como que vas a estar colaborando con gente buena que te va a ayudar en ese aspecto a nivel laboral. Buena armonía con esa gente, si tú estás buscando un empleo, vuelvo a decirlo, habla, habla con la gente, habla con la gente, ¿vale? Porque se te va a venir mucho bien por esa parte. En tus energías hay un siete de copas, ¿vale? Mucho soñar, mucha ilusión, mucha confusión, que no sabes si va a ser, si no va a ser. Es como que de repente que tienes que arreglar muchas cosas, muchas cosas en tu vida, como todo el mundo, pero no te dejes llevar por esta confusión. Esto es normal, ¿vale? O simplemente, por lo que se está dando ahora, tú no sabes si va a darse o no va a darse. Por lo tanto, puede estar esta energía de dudas. Normal. Pero no actuemos desde esta energía, porque después va a ser, ay Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Vale? Ya está. Deja que pase esa nube y todo va a verse con claridad. En la parte de tus relaciones, que tenemos al rey de copas. Un rey de copas al revés. Está mirando para allá. Es la típica persona que a lo mejor que vas a notar su ausencia, ¿por qué? O porque a lo mejor que tiene que atender algo más. O porque emocionalmente hablando está viendo que necesita de cierto relax, ¿ok? No es una energía negativa para nada. No nos ha quedado al revés. O sea, es al revés, ¿ok? Que alguien a lo mejor que está mirando para allá. A ti también como que veo que te va a dejar de importar mucha cosa. Signo de capri. Quizá hasta ahora emocionalmente hablando te canso, te canso, te canso. Y te agoto cierta cosa, ¿vale? Pues vas a empezar aquello de que me da igual y ya está. ¿Cómo de repente te cae una energía de pasota? Tú sabes lo que es. ¿Qué pasas olímpicamente de todo? Eso. Ya está. Ya nada te va a afectar así de manera fácil. Y mira que las emociones en el signo de capricornio, hablando de la luna y este tipo de cosas. Vamos a decir signo de capri, las emociones ahí es como que se enfrían un poco. No me entiendas mal. Porque las energías de agua, por ejemplo, que son muy la necesidad, por ejemplo, de abrazos, de hablar de lo que siento, de recibir lo mismo. En capri es diferente. En capri, sí, sí, dime lo que sientes que yo también a ti. Pero ahora no te me flipes, ¿vale? Es como una energía un poquito seria con la estructura que digamos. La luna, por ejemplo, cuando está en el signo de Piscis, depende en qué grado. Depende en qué grado a todos, especialmente la gente de Piscis. Pero depende en qué grado. Cuando está Venus, no la luna, Venus, es que se hace la película. Se hace, tú le dices, ¿por qué quieres una galleta? ¡Uh! Se hace una película. Madre mía, de ahí te nace un Titanic. Literalmente, te lo juro, ¿vale? Pero en tus energías las cosas cambian. Por eso, cuando las emociones están en capri, no hay riesgo. No hay riesgo. De hecho, si hasta ahora te dejabas llevar por una ilusión, ahora ya no. Ya dices, espérate, el 1 y 1, 2. Que es muy bonito todo, pero el 1 y 1, 2. Por lo tanto, durante este mes de noviembre, como que vas a poner a muchas cosas en claro. Cosa que ella querría hacer mucha gente, pero le cuesta. En fin. La Pafisa. El 7 de bastos. Y el 5 de bastos. Mira. Yo te digo que aquí mucha gente, es que esto encaja perfectamente. Mucha gente que te era de qué desafíos, conflictos, ahora te colabora. Te va a colaborar. Ya lo verás. Ya lo verás. Mucha, por ejemplo, ya habías ido a una oficina, por ejemplo, de antes. Y dices, pero qué le pasa a la mujer esta o a este señor que están muy ariscos. Pues de repente te vuelven a recibir con una sonrisa. Y como, ¿qué tal si quieres algo? ¿Vale? Es como si todo cambia a tu favor. ¿Vale? Vas a estar realmente como que vas a estar recibiendo esa colaboración de manera bastante bonita. Ahora, como te he dicho, no actúes desde las emociones porque las emociones matan al elemento, apagan al elemento fuego. Por lo tanto, no son energías amigas. ¿Vale? Me explico. Si hay miedo, si hay ilusión. Muy bien, perfecto. Pero a la hora de actuar, no. Porque, mira, estas colaboraciones ya no. En fin. En tus relaciones hay un 5, debas 2. Y esto es como cierto desafío, vamos a decirlo. No es la energía de pelea y tal, sino es una energía de organizarme con una persona, pero que parece ser no llegamos a un acuerdo. Que parece ser que lo que dice parece, por ejemplo, una buena idea, la que digo yo también, pero con cual que me quedo. ¿Qué hago al final? Es una energía así, ¿vale? Es verdad que hay mucha, mucha, mucha energía aquí, muchísima. Obvio. Obvio. A nivel económico y laboral aparece la papisa y la papisa ya está mirando para allá. Mirando en qué sentido. Que está dejando algo atrás. Está dejando algún hábito. Está dejando una antigua manera de actuar. La papisa, que para que me entiendas, es la típica, por ejemplo, que estuvo en una relación o en muchas a lo largo de su vida. Y no le salió ninguna buena. Por lo tanto, como que ahora mismo, como que ya no quiere saber nada de relaciones. Que puede que estés cambiando de carrera. Que puede que te estés dedicando a algo nuevo. Que puede que quieras hacer lo mismo, pero desde otro, no sé, de una manera nueva, diferente. A ver, Capri, que para que me entiendas. Que para el año que viene, el rey, el rey número uno, pero con mucha diferencia, de toda la rueda, es el signo de acuario. Imagínate si te digo que tú tienes al rey en tu casa dos. Mucha gente dice, no quiero que esté en mi casa uno. Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Muchas veces que esté en tu casa ocho, que esté en tu casa dos, porque te genera dinero. En tu casa once, que te genera mucha fama. Mucha fama. También en la casa nueve, ¿vale? Entonces, pues, signo de Capri, ¿qué quieres que te diga? Yo, como lo estoy viendo, es mucho mejor que esté allí. Porque es como que todos, es como que de repente a lo mejor que no tenías ni carné de conducir, de repente vas a tener un coche buenísimo con tu carné y todo, obvio. Pero, ¿vale? O sea, las cosas, hablamos de cosas tuyas, cosas a tu nombre. Todo va a estar mejorando y muchísimo. Por lo tanto, aquí tú sabes que ya está, que hay algo que se va, que se esfuma para siempre. Un 10 de copas justo aquí. Y 3 de copas aquí. La energía del 4 de copas ahí, ¿vale? Mira, a nivel laboral y emocional, un 10 de copas, hombre, tú estás realizando algo, tú estás logrando algo. Como si es a veces que pasabas, por ejemplo, por al lado de un hotel y tú dices, quiero yo trabajar aquí. Yo soy cocinero, cocinera, por ejemplo, y quiero trabajar aquí. O recepcionista, quiero trabajar aquí, lo que sea. Y vas a trabajar ahí. Vas a trabajar ahí. Vas a llevarte súper bien con la gente que hay a tu alrededor, a nivel económico, como que vas a gastar en la gente que hay a tu alrededor, en tu mascota, que vas a cambiarle de caseta, en ti, en tu casa, en tus hijos, no sé, porque vas a tener con qué. En tus energías hay un completo sanar. De verdad, yo sé que ahora mismo que te estoy diciendo esto, mientras hay mucho capri que todavía está, que no, ni siquiera sabe. Si el mes que viene, ¿cómo va a estar? Y que te venga yo a decir esto, cuesta. Pero ya te digo, ¿tú has visto algún capri aquí aislado? No, ¿a que no? Por lo tanto, algún capri aquí está como que de bajón. Sí, confuso, pero le da la espalda. Dice, espérate, esto a mí no me renta. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Diez de copas y tres de copas. Una energía de celebraciones, una energía a lo mejor que te están invitando a cosas, que hace mucho tiempo que no asistes a un evento. La gente que peor la pasó durante estos últimos tiempos ha sido, obvio, capri. Y para el colmo, cuando ya todo el mundo empieza a hablar de que hay capri y tal, llega Marte a tu casa siete. Y que te dice, sí, sí, avanza, pero tú solo, porque la gente no te va a ayudar. Hasta hay muchos capri que en estos últimos días o en este último tiempo han roto sus relaciones. O sencillamente se dio una situación que dices, ¿pero qué pasa? Que nos han hecho algo, no nos han hecho nada. Es Marte en tu casa siete. La gente está risca. Dices, ¿acaso soy yo? Bueno, con la energía del cuatro de copas, al revés. Aquí nos están hablando de una oportunidad en el horizonte. Es como que estoy viendo que con esta persona puede haber algo. Con la actual relación, ¿vale? Puede haber algo. Puede mejorar. Empieza a haber esa fe. Que al fin y al cabo es lo que te digo. Que Marte va a pasar a tu casa ocho. El dinero del otro. Que también te va a beneficiar. ¿Vale? Total. Y si estás conociendo a una persona, como te he dicho, puede que se esté dando algo allí. Que estés conociendo a una persona nueva. Capri, de verdad. Genial todo. Pero lo bonito de todo esto es que te han quedado unas cartas espectaculares. Lo bonito de todo esto es que aquí Capri ha aprendido a no apegarse. Ya está. Ya está. Es que ya... Creo que la gente más se harto de la palabra de escuchar. Suelta. Ese era tú. Suelta, suelta. Si dices que suelto, ¿qué? Signo de Capri. Y puede que estés un poquito preocupado por la situación de salud de una persona que te es familiar. ¿Vale? Que puede que estés atento, atenta a ellos. ¿Vale? Pero bueno, esto para estas cosas. El doctor. ¿Vale? Para la gente que bebe alcohol, mucho cuidado. ¿Vale? Porque veo una resaca del copón. ¿Qué pa' qué? Y tensión a nivel de cuello y hombros. Duerme tú. Vete. Es verdad que muchas veces se han anunciado muchas cosas buenas, pero depende de cómo esté la persona que a veces no puede. Pero cuando ya todo se pone de acuerdo, todo, absolutamente todo se pone de acuerdo, tenemos que estar en una cueva. Tenemos que estar en una cueva para no verlo. El sigilo que te ha quedado, le das a pausa y le haces una captura que se está viendo bastante bien. ¿Vale? Si tú nunca lo has activado, me lo dices abajo y te dejo la explicación. Te ha quedado el sigilo de Jofiel. Y esto es el mismo, para que veas, si no miento, es el mismo que le quedó a cáncer. Porque me acuerdo de haberle dicho esto. Los ángeles, el universo, en su totalidad, quiere que te des cuenta de en qué momento estás tú. Esta alineación nada más se da cada dos mil setecientos y algo años. Dos mil setecientos treinta y siete o por ahí, no lo sé. Total, dos mil setecientos y algo. Que la última vez que se dio, se dio hace doce años. Típica energía de Júpiter. Doce años. Que fue cuando hay mucha gente que decía que se iba a terminar el mundo, que se iba a acabar, que nos íbamos a morir. Dos mil doce. Vale, y más la gente, pues mira, que está más así, un poquito familiarizada, eso. Con los maya y tal, que decían una cosa y la gente lo entendió de otra manera, que se iba a terminar y tal. En fin, pues si no hay Capri, pues eso. Que el mundo entero, el universo, quiere que te des cuenta de en qué momento estás tú. Vas, o sea, una alineación perfecta. Una alineación es como si de repente tú vas a estar viviendo tu energía de portal durante todo noviembre hasta el 22. Que hay es cuando va a llegar el sol a tu casa 12. Pero depende de cómo lleves tu energía o tu vida durante, desde ya hasta el 22, va a afectarte de una manera u otra. Yo te digo que hay mucha gente que dice, bueno, ha llegado a tu casa 12, el sol, la luna, ahora hay que ir con cuidado. Yo siempre, a mí me gusta hacerlo incluso un mes antes. Por ejemplo, el signo de Capri, ahora que el sol está en escorpio, a partir de ahora tú empiezas a tener cuidado con lo que dices. Que sí, habla de tus cosas, pero no hables de tu vida. Que yo pasé, que yo viví, que yo hice, que me hicieron. Claro, todo el mundo está súper cargado y quiere descargar. Háblalo tú solo. Hazte audios. Hazte audios, muchos audios. Ya se te van a quitar las ganas de explicarle nada a nadie. Porque cuando llega el sol a tu casa 12, ya tienen con qué, ya tienen material. Porque es la casa de los enemigos ocultos. No les des de comer a tus enemigos ocultos. La gente que dice piedad, qué piedad. No les des de comer. No les hables de ti, de tu vida, de lo que quieres hacer. Por encima, que estás buscando tu problema. Por ejemplo, un alquiler, que estás buscándote un coche o lo que sea. Ya está, ya está. ¿Qué van a usar eso en tu contra? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya ves tú. No hables desde ya. Y así, cuando llega el sol, el 22 a tu casa 12, va a pasar un poquito más ligera la cosa. Así que tu sigilo de yo fiel es el liberador. Que digamos, ok, con el fin de vivir situaciones mediante impulsos que tú vas a estar recibiendo todo el tiempo si activas este sigilo. Que se activa desde el chakra de tu tercer ojo. Sí, de tu tercer ojo. Y mientras tú estás activando este sigilo, llevas tu atención allí y dices, hi, H-A-Y. Como hay de haber, H-A-Y. Hi, ok. Realmente como que vas a tener la capacidad de ver todo desde otro punto de vista. Vas a entender tantas cosas. Vas a ver por dónde se va. Tú sabes la película Matrix, no de manera tan flipada, pero que quiero decirte como que tú estás en un laberinto y de repente ves con claridad qué camino hay que seguir. Qué camino hay que seguir. Y es que se te da bien y sales, te sales de ese laberinto. Tener a la energía esta en tu vida, la liberación, se dice muy rápida. Se dice esto muy rápido, pero como si es, por ejemplo, que no sé, que estás cargado de energía densa por todo lo que vienes viviendo. Y crees que vas a tener esa facilidad de caer en ese aislamiento o que te desganas y tal, pues activas este sigilo y ya te digo yo que no habrá fuerza humana que te aísle a ti. No habrá. Es que es imposible. Es imposible que haya una fuerza humana que haga que tú te quedes, por ejemplo, deprimido o decepcionado. Depende de cada uno. Yo lo entiendo perfectamente de que hay mucha gente que está hecha hasta el moño y que ha llegado a la firme creencia de que nada va a cambiar. Pero que Júpiter está como está para hacernos creer que sí, que puede cambiar. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao Capri.